Porque si algo hemos visto en Lucera es la brutal desigualdad que sufren nuestros vecinos y vecinas. Un 30% de la población se encuentra casi en situación de excursión y de pobreza. Y tenemos que terminar y poner fin a un sistema de ayudas económicas, que es lo que a día de hoy podemos dar desde el Ayuntamiento de Madrid. Damos ayudas económicas al alquiler, al pago de suministros, de alimentación, de escuela infantil, de comedor, etc. Damos una serie de ayudas económicas. Pero toda esa tramitación de ayudas económicas que se hace con el sistema de subvenciones públicas estigmatiza a la población que sufre carencias. Y nosotras creemos que no se puede estigmatizar a la población. No se le pueden estar pidiendo facturas de cada gasto a una persona que tiene una necesidad de cubrir. Y por tanto es necesario reformular a fondo los servicios de atención, los servicios sociales. Para que no tengan un enfoque asistencial, para que tengan lo que creemos que es importante, que es un enfoque de derechos. Y para ello también es importante acabar con la desigualdad. Y una herramienta imprescindible para terminar con esa desigualdad es una renta municipal. Y estamos en disposición de hacerlo, porque el Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento rico.